El juicio que se desarrolla en este momento en Estados Unidos ha generado una enorme expectativa a nivel de toda América Latina, prácticamente, y los Estados Unidos, producto de la importancia en la lucha y combate contra el narcotráfico. Lo único que yo resiento de la Fiscalía de los Estados Unidos es que son testimonios de personas que han sido entregadas por las autoridades hondureñas, prácticamente, la de Estados Unidos, la que ha valorado la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, para investigar autoridades de Honduras. Nadie está sobre el imperio de la ley. Si el presidente Juan Orlando Hernández tiene alguna medida, está involucrado o se ve involucrado en una situación de este tipo, es él de manera personal quien debe responder ante las autoridades competentes para dirimir este tipo de acusaciones que las veo totalmente, las veo infundadas.